María Mercedes, secretaria de la Federación de Trabajadoras Doméstica, afirma que el rango de personas activas en el Seguro Social son más de 8.000 trabajadores y que de esta cantidad, sólo el 27.000 asistentes del hogar pagan su Seguro Social. Bueno, nosotros como federación, ¿verdad?, en el sector doméstico, lo que hacemos nosotros es buscar la afiliación, dar asesorías, ¿verdad?, asesorías laborales, dar acompañamiento a las trabajadoras del hogar, ¿verdad?, cuando son violentados sus derechos laborales. Normalmente, los acompañamientos se dan cuando el empleador no le quiere pagar, tal vez sus vacaciones, tal vez no le quiere pagar su aguinaldo, o le contrata por un salario y después a la hora de pagar le dice que le pone otro salario, o a la hora de liquidar inventan que se les robó algo para no pagarle sus prestaciones sociales. Normalmente, eso lo van a vivir en la vida diaria las compañeras trabajadoras del hogar, ¿verdad?, pero para nosotros es importante que las compañeras conozcan, ¿verdad?, el derecho que tienen, ¿verdad?, tienen derecho a un salario mínimo. Su salario mínimo es de 7.284.71. Claro, ¿verdad?, como nosotros tenemos una sociedad baja y una alta, no podemos, una persona que trabaja en la sociedad, que trabajamos, que tenemos un salario de 6.000, no vamos a poder pagar a una trabajadora doméstica que su salario mínimo es de 7.000. Normalmente se hacen compromisos, ¿verdad?, donde se conviene de decir, ve, yo solo te puedo pagar, el promedio que andan es de pagarle 4.000 dólares, 4.000 córdoba, perdón, al mes a las trabajadoras. El cual hace un llamado a la población a concienciar al empleador a incluir en el seguro social a las asistentes del hogar. Por parte de la seguridad social, ¿verdad?, hacer una divulgación o hacer incidencia de que se les exijan a los empleadores de que a la trabajadora del hogar se le tiene que pagar su seguridad social. ¿Por qué? Porque esto viene a erradicar, ¿no?, la violencia que hay hacia la salud. Porque, imagínate, si esta trabajadora no cotiza su seguridad social, ¿cómo la espera la vejez? ¿Ya? Entonces, mientras que si vos como empleador tenés conciente, hay que concientizar, ¿verdad?, al empleador. Te inscribís en el INN a tu trabajadora, te va a rendir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está recibiendo una salud. El rango que hay ahorita activo dentro de la seguridad social son más de 800.000 trabajadores, ¿verdad?, que están cotizando la seguridad social. Pero de esos 800.000, apenas 27.000 trabajadoras domésticas son las que cotizan seguridad social. Eso se debe que ellas pagan su seguro facultativo. Estamos hablando que un porcentaje del 3% que se ha venido manteniendo durante estos tres años. Pero por eso estamos ahí haciendo el llamado, ¿no?, a los empleadores, al INN que concientice, ¿verdad?, y también hacerle el llamado de que les exijan, ¿no?, a los empleadores que tienen que inscribir a la trabajadora del hogar. Nora González, Noticias 12.